Yo dudando que algo me ocultaba, sin saber que ya tenían otro sabor tus pinches babas Él te daba lo que yo nunca te daba, y es por eso que la relación el día de hoy se acaba Pobre, por dentro siento que hay lava, él te quiere y lo prefiere sabiendo que yo te amaba Chale, pues ahora Kyle se notaba lo fácil que eras cuando te ibas a tus putos bailes Y por mis amigos, nah, no te preocupes, ellos te odian, te aseguro que cuando te vean te escupe Se duplicó el cariño hacia ti y no lo viste, él te compra ropa y tan pendeja, él mismo te desviste Dile que aquí estoy, si quiere yo le doy clases, sobre cómo besarte y en qué momentos te abrace Chance y se va bien educado y sabrá cómo tratarte para mantenerte por siempre a su lado Tú no lo miras con amor, estoy bien seguro de eso, lo miras con interés y con el signo de pesos Y cómo no, claro continuaré yo porque el dinero va y viene y hablando de amor no Si quieres irte con él vete, ándale vete, solo que te abrace y te entregue todo su cariño Dile que te proteja y ante todo te respete y no le cambies el nombre que tú decidiste ponerle a nuestro niño Yo lo sabía, yo siempre sospeché que con otro a escondidas te veías Y yo pensando que eras mía, pero me di cuenta que salías con uno diferente todos los días Y de nada sirve hablar contigo, si sé que por más que te diga vas a preferir a tus amigos Entonces para qué te digo, si lo mejor es que olvidarás todo lo que pasaste conmigo Y ya dejémoslo atrás, que de mi parte será mejor dejar en paz a los dos Enamorarme de ti no sería capaz y te diré lo que nunca quisiste escuchar de mí, adiós Yo, es José García y Alexis Chaires, CHREG Esto no se puede porque somos tres Somos dos güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!